Si no estuvieras Yo no estuviera Si no supieras querer Yo no supiera Tú eres la mujer Que sello a querer a mi papá Que le enseño a trabajar Y lo llevo a estudiar Mi abuela Me enseñó que la vida no se desperdicia Que lo que se quiere se acaricia Porque después ya no se puede Mi abuela Mi abuela Mi abuela Tu sola Uniste un mundo entero para nosotros Tenemos todos tu rostro Metido en el corazón Tu sola Uniste un mundo para nosotros Tenemos todo tu rostro Me quedo en el corazón Me quedo en el corazón Huelve Vuelve Porque la vida no se puede Huelve 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 Si no estuvieras Yo no estuviera Si no supieras querer Yo no supiera Mi abuela Mi abuela Mi abuela Mi abuela